Hola, buenas noches. Este es el ejercicio que os había puesto en el foro y que veo que muchos habéis enviado vuestras respuestas. Se trata de aplicar la regla de Sarrus para calcular estos tres determinantes. Dos son de orden 2, los primeros, que como veis ya he hecho aquí el cálculo porque es muy sencillo. Bueno, recuerdo que lo que hay que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarle los elementos multiplicados de la diagonal segunda. Bueno, pues en ese caso da 0 y en el caso del primero da 3. Bien. Vamos a hacer ahora el cálculo del determinante de orden 3. Hay seis términos, como ya hemos comentado, por ser de orden 3. Tres son positivos y tres son negativos. Para calcular los términos positivos, multiplicamos estos tres, que nos dan 3 por 5 y por 0. Ahora multiplicamos los vértices de este triángulo que se forma alrededor de la diagonal principal. Y también, voy a borrar la coloración, hay que multiplicar los vértices del otro triángulo que también se forma alrededor de la diagonal principal, que es 2 por 1 y por 1. Ahora ya vamos a ir restando los términos negativos. Multiplicamos los términos, los elementos de la diagonal segunda, que son 1 por 5 y por 1. Y esto va restado porque es un término negativo. A continuación, hacemos lo mismo en cuanto a los triángulos que se forman alrededor de la diagonal segunda, como en el caso de los términos positivos. Esto nos va a dar menos 3 por 1 y por 1 y menos 2 por menos 1 y por 0. Ahora ya hacemos el cálculo y nos queda esto es 0, menos 1, más 2, menos 5, menos 3 y menos 0. Menos 1 más 2 es 1, menos 5 y menos 3 es 1 menos 8, pues menos 7. Ya está. Espero que lo hayáis tenido bien. Si no lo habéis tenido bien, por favor corregidlo. Que este es un ejercicio rutinario bastante sencillito, pero que es básico para que luego podáis hacer cálculos con seguridad. Bien, pues hasta la próxima y continúad practicando.